Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a manejar interruptores y pulsadores externos. En estos tutoriales estamos diseñando circuitos digitales muy sencillos a los que les vamos a conectar unos periféricos de entrada, como por ejemplo pulsadores, finales de carrera, interruptores, diferentes tipos de sensores, y por otro lado vamos a conectarle unos periféricos de salida, ya hemos conectado algunos de ellos como los servos, conectaremos también legs externos o zumbadores para poder emitir soniditos. Hoy nos vamos a centrar en los periféricos de cómo conectar pulsadores e interruptores externos. Los finales de carrera los consideramos como si fuesen también pulsadores e interruptores, es el mismo esquema de conexión. Los pulsadores ya los hemos manejado con los pulsadores internos de la ICE y una alhambra, pues los pulsadores externos son iguales, al final son unos componentes que tienen dos estados, apretado y no apretado, y nosotros los conectaremos de manera que cuando no está apretado nos va a devolver un 0, y cuando está apretado nos devuelve un 1, pero también los podríamos conectar justo al revés, que cuando no está apretado nos devuelve a un 1 y al apretarlo nos devuelve a un 0. Esto es lo que llamamos la lógica inversa. Pero nosotros, para no liarlo, vamos a trabajar con lógica positiva, que es la que os estoy comentando ahora, que si la apretamos me devuelve un 1. Bueno, existen diferentes tipos de pulsadores con distintos tamaños, este es pequeñito, este es un poco más grande, pero el funcionamiento es el mismo para todos. La diferencia con los interruptores es que el pulsador tiene dos estados, pero solo uno es estable, es decir, cuando no apretamos esto se queda en el mismo estado, mandando siempre un 0. Para cambiar de estado hay que aplicar una fuerza, y en cuanto dejamos de aplicar la fuerza, pues volvemos al estado inicial, es un estado temporal. Sin embargo, en los interruptores tenemos dos estados estables. En 1, me está emitiendo, por ejemplo, un 1, aplicamos fuerza, pasamos al siguiente estado, pero ya permanece en ese estado. En este caso, pues un 0. Y pasamos del estado 1 al 0, pero siempre permanece en alguno de ellos de manera estable. En el pulsador no, en el pulsador solo permanece de manera estable en el que hemos llamado el 0, cuando no está apretado. Vamos a ver cómo conectamos los pulsadores externos. Este es el esquema general de conexión de un pulsador externo. Los pulsadores tienen solo dos patas. Cuando los veis físicamente tiene cuatro patas, pero es que dos patas están unidas internamente, y las otras dos están unidas internamente, de manera que eléctricamente es como si solo tuviesen dos patas. Y el esquema de conexión es como este de aquí. Por una pata le vamos a meter la alimentación, y por la otra pata le vamos a meter el pin de la FPGA, lo conectamos al pin, y por otro lado ponemos una resistencia que vaya a masa. Esta resistencia se llama, para que lo sepáis de cultura general, se llama resistencia de pulldown, y su valor va a depender de dónde conectemos el pulsador. En la iZoom Alhambra podemos conectarlo bien a los pines de 3,3 voltios, como ya hemos hecho, que esto tiene la característica de que van directamente a la FPGA, con lo cual son pines iguales que los podemos encontrar en Arduino y en cualquier placa. Y tenemos los pines de 5 voltios, que son ligeramente diferentes porque no van directamente conectados a la FPGA, sino que pasan a través de un conversor de nivel. Y eso hace que la resistencia, si la manera de conectar, pues sea ligeramente distinta. Vamos a irlo viendo. Vamos a ver cómo conectaríamos un pulsador de 3,3 voltios. Bueno, pues este sería el circuito. Por un lado le metemos los 3,3 voltios, por una pata del pulsador, y tenemos que usar una resistencia de pulldown entre 1 y 100 Ks, que es la resistencia típica. La manera de conectarlo sería usando, por ejemplo, una protoboard. Aquí os he dejado el esquema. Ponemos el pulsador, lo conectamos una pata a los 3,3 voltios, la otra va directamente al pin de la FPGA, al GP0, y por otro lado va a través de la resistencia. En este caso le hemos puesto un valor típico de 10 Ks, y iría aquí a masa. Este es el montaje real en nuestro panel con el pulsador. Vamos a ver cómo haríamos con 5 voltios. Pues sería exactamente lo mismo, pero ahora, en vez de 3,3 voltios, le conectamos 5 voltios, y la resistencia de pulldown, y esto es súper importante, tiene que tener valores entre 460 ohmios y 2 Ks. Muchos de vosotros habéis conectado pulsadores a los pines de 5 voltios y me habéis mandado un correo diciéndome que no funcionaba. Claro, es que si tú no pones estos valores de pulldown, lo que ocurre es que el conversor de nivel no se configura como una entrada. Y es que aquí vamos a conectar a estos pines, vamos a conectar tanto cosas periféricos de entrada como periféricos de salida. La manera que tenemos de decirle al conversor que se ponga de entrada como una entrada o que se configure como una salida, es con estos valores de las resistencias. Si le metemos resistencias de, por ejemplo, un K, pues se me va a configurar como un pin de entrada, y entonces ya el pulsador me va a funcionar normalmente. Este sería un ejemplo de un pulsador de entrada que está conectado aquí al pin D0. Hemos usado un valor típico de un K. Esta va a ser la que yo recomiendo que uséis, es el valor típico. Y este sería el conexionado al pin D0. Y este funciona muy bien. Otra manera que tenemos de conectar, en vez de usar la protoboard, que está muy bien para hacer experimentos, pues es utilizar directamente ya placas de circuito impreso. Que las tengamos ya hechas. Por ejemplo, nos podemos hacer nuestra propia placa, soldándola en una placa entrenadora, y la ventaja de conectarla a la de 5 voltios es que podemos utilizar un cable de estos, que lo enchufamos directamente, como si fuese un servo. Entonces no hay que usar la protoboard. Y es súper cómodo. Y con esto ya la podríamos usar. La placa, como ya os he comentado otras veces, la podemos hacer soldándola directamente en una placa entrenadora, o podemos utilizar los PCB prints. Esto es muy chulo porque quedan súper compactas. Esta es la Alhambra Button, que simplemente tiene el botón, y tiene una resistencia de 1K o de 2K, cualquiera de las dos valdría. Y por detrás la soldamos, y queda un pulsador muy compacto, y que funciona muy bien, y lo conectamos directamente. Si a esta misma placa le metéis aquí una resistencia de 4K, pues ya el pulsador no os va a funcionar correctamente, porque el conversor de nivel ya no se configura como una entrada. Entonces no os va a funcionar bien. Bueno, vamos a ver ahora cómo conectar los interruptores. Los interruptores es muy sencillo. Aquí no tenemos los casos. El esquema es exactamente el mismo, porque no hay que conectar ninguna resistencia. Los interruptores tienen tres patas. Una pata es la pata común, que es la que conectamos directamente al pin de la FPGA. Viene al de 3,3 voltios o al de 5 voltios. Y una pata a masa y otra pata a la alimentación. 5 voltios o 3,3, según el pin al que lo estemos conectando. Y el funcionamiento es muy sencillo. A nosotros, al mover con el dedo el pulsador, pues introducimos por la FPGA directamente la alimentación, que sería un 1, o la masa, que sería un 0. Y ya está. Aquí os he puesto un ejemplo de cómo conectar el interruptor a un pin de 3,3 voltios, al pin GP0. ¿Veis qué fácil? Le metemos por aquí directamente los 3,3 voltios y la masa, y al pin de la FPGA de 3,3 voltios. Importante. No le metáis a la alimentación de 5 voltios, porque este es un pin de 3,3 voltios. Y para hacerlo con 5 voltios, pues sería exactamente lo mismo. Metemos aquí el pulsador, pero ahora, pues lo conectamos a 5 voltios una pata, la otra pata a masa, y la del centro, pues se la enchufamos directamente al pin de 0. Y este sería aquí el interruptor, el montaje real. Y aquí lo divertido es que ya, además de usar la protoboard, pues podemos hacerlo en nuestras propias plaquitas. Esta es una placa muy chula, es la Alhambra Switch, que tiene aquí un pulsador integrado. Si os vais al repositorio de los PCB prints, pues veréis que hay más placas con pulsadores. Bueno, hay de todo, hay con LEDs, hay... Aquí tenéis una con un pulsador. Importante, tiene que ser una residencia de 1K. En las documentaciones veréis otros valores, pero aquí tenéis que ponerlo para conectarlo a la Alhambra de 1K. También nos van a funcionar esos valores para los Arduinos y para el resto de equipos. Esta es una placa con un pulsador estándar, que hizo Diego Lale, que es una placa súper chula. Esta es la Alhambra Switch, pero modificada con una tapita por detrás. También podéis conectarle en placas que os vienen con sensores ya de comerciales que los podéis comprar, pero lo que ocurre es que están pensadas para conectarse directamente a Arduino. Y en Arduino, las resistencias de pull-up las puedes configurar dentro del Arduino. De manera que muchas placas de estos pulsadores no tienen resistencia ni de pull-up ni de pull-down. Con lo cual, si lo enchufáis directamente, el pulsador no os va a funcionar. Bueno, eso tiene una solución fácil y es que vosotros podéis tomar la resistencia de 1K y se la podéis soldar directamente. Según la placa tendrá que ser de pull-up o de pull-down. Eso ya depende de cómo tenga hecho el conexionado el fabricante. Pero la ventaja de esto es que luego, aunque lo enchuféis al Arduino, os va a seguir funcionando. Y ya podéis utilizar esto para conectarlo a vuestra placa, a vuestra Aizum Alhambra. Pero lo divertido de todo esto es que ahora ya podemos empezar a construirnos nuestros propios paneles personalizados con nuestros propios periféricos. Utilizamos un corcho, utilizamos chinchetas y vamos a ir creando nuestro panel. Aquí el panel que voy a utilizar para los ejemplos de este tutorial, pues lo tengo aquí en un corcho aparte y esto es lo bueno, que puedes tener distintos tableros que los vas moviendo, distintas configuraciones. Pues aquí tengo uno en el que le he conectado tres switches y un pulsador y un servo. Pero fijaos en las piezas que tengo aquí puestas. Os las he puesto en la wiki para que podáis imprimirlas y las podáis modificar. Muchas ya las conocéis. Una de ellas es el soporte para la alhambra, que es este, para que se quede ahí fija la placa, la hice una alhambra. Este es un soporte para conectar un Futaba 3003. También tenemos un puntero para saber hacia dónde apunta el servo. También hay unos pasadores, que aquí no los estoy usando en este panel, pero me permiten conectarle cosas al servo sin usar tornillos, de una manera muy fácil. Y estas piezas aquí son muy chulas, que son unos fijadores de esquina. Su nombre técnico no sé cuál es, yo los he llamado fijadores de esquina. Que le pones aquí unas chinchetas. Aquí tienen un vaciado. De forma que te permiten fijar, por ejemplo, la pieza del soporte del servo o la pieza de la alhambra. El soporte de la alhambra, los fijáis ahí al corcho. También unos fijadores para cables. Podéis utilizar directamente chinchetas, que también me fijan el cable, o podéis utilizar estas piezas. Y estas amarillas, que son muy chulas, son los que me permiten fijar los PCB prints. Y los tengo de 1, de 2, de 3, de 4, de 8. Aquí tengo uno de 3, que tú le conectas directamente aquí, le pones el cable y las fijas. Esta sería una de 1. Y con esto, pues ya nos vamos creando nuestros propios paneles. Para hacer nuestros experimentos y nuestros circuitos. También esto, aquí todavía no lo he hecho, pero lo bueno utilizar corchos que tú puedes imprimir en un folio el esquema del circuito, lo pegas en tu corcho con las figuras y con el conexionado y luego, pues, tus estudiantes o las personas que quieres que aprendan electrónica, pues, van siguiendo las instrucciones ahí y van pegando con chinchetas, van fijando los elementos y luego ya te hacen tu circuito dentro de la FPGA. Vamos a ver los ejemplos. Vamos a hacer un primer ejemplo en el que vamos a conectar solo un pulsador y un switch para hacer nuestro circuito Hola Mundo. Aquí lo que voy a hacer es que voy a quitar esto de aquí. Esto es otra ventaja. Tú puedes dejar los fijadores puestos, pero puedes quitar las placas. Y vamos a dejar un pulsador que ya está conectado directamente al pin D13 y un switch que está conectado al pin D12. Y el resto de cosas las tengo ahí sin conectar que no tengo ningún periférico más que vaya a utilizar. Pues vamos a hacer el circuito Hola Mundo de esto. Esto ya lo sabemos hacer. Sería exactamente igual que el que hicimos para los pulsadores internos. Aquí lo voy a hacer desde cero. Ya sé que esto lo sabéis hacer, pero os lo voy a hacer aquí desde cero. Vamos a meterle aquí una entrada que la vamos a llamar pulsador y que la tenemos conectada aquí al pin D13. El de 5 voltios. El D13. Aquí en la salida lo tenemos conectado a un LED. Vamos a conectarlo, por ejemplo, a un LED interno al más significativo, al D7 y tiramos un cable. Y ahora, el mismo circuito, copy-paste, es el que vamos a utilizar para conectar aquí el interruptor. Le vamos a llamar interruptor para que quede documentado. Interruptor, que este es este de aquí que lo tengo conectado en el siguiente, que es el D12. Ponemos aquí el D12 y lo voy a enchufar al LED, pues al LED cero, por ejemplo. Control-U. Descargamos el circuito. Lo tenemos aquí ya funcionando. Y si yo ahora le doy aquí a mi pulsador externo, se me enciende. Y si le doy al switch, se enciende. ¿Veis? Ahora se queda en la posición estable. Ahora aquí está encendido a uno, no estoy tocando nada. Ahora lo apago. Cero. Uno. Cero. Sin embargo, el pulsador, pues ahora en modo estable, está en cero. Cuando aprieto, se pone a uno y cuando suelto, se va a cero. Se queda en su estado estable de cero. ¿Veis? Y aquí tenemos los dos en paralelo que lo estamos moviendo. Esto ya mola mucho porque ya podemos hacer unos paneles súper chulos para nuestros circuitos. Bueno, pues como ejemplo número dos, vamos a conectar ahora tres switches. Voy a quitar este pulsador de aquí. Le voy a enchufar aquí otro switch. Aquí le voy a enchufar otro switch. Y lo vamos a llevar esto a los LEDs. Vamos a hacer un circuito que me permita sacar el valor de estos tres switches por los LEDs. Este ya nos lo hago. Ya lo tenéis aquí los ejemplos de la colección 12. Lo pongo por aquí. Lo maximizo. Aquí tenemos los tres interruptores, el de la izquierda, el uno, el dos y el tres, que los he conectado a dos LEDs por aquello de que sea un LED más gordo para que se vea mejor. Se lo descargamos. Control-U. Y aquí lo que vamos a ver es que ahora, si le damos aquí al switch, pues se me encienden este primer LED gordo, que son dos mini LEDs. Le damos aquí, se me enciende el otro. Y le damos aquí y se me enciende el otro. Y esto ya es muy interesante porque al tener tres switches podemos empezar a introducir números binarios en nuestros circuitos. No solo bits aislados, sino que ya los podemos considerar como números. Y al tener tres switches tenemos ocho combinaciones posibles de valores que podemos introducir. Así, por ejemplo, así estamos introduciendo el valor, el 0, 0, 0. Otra combinación sería el 0, 0, 1. Otra sería el 0, 1, 0. O el 0, 1, 1. Así, todas las combinaciones posibles, el 1, 0, 0, hasta llegar a la última que sería el 1, 1, 1. Y estas combinaciones las podemos poner ya en decimal. Este sería, si traducimos este número binario a decimal, sería el número 7, este sería el 1, el 2, que bueno, esto ya lo veremos un poquito más adelante, pero ya pasamos de bits a empezar a introducir números. Pues para practicar esto, vamos a hacer el siguiente ejemplo en el que tenemos una caja fuerte que la queremos abrir con un código. Esa caja fuerte, la cerradura de la caja fuerte sería este servo que lo tenemos conectado aquí al pin de 0. Le vamos a poner un pulsador que está conectado aquí al pin de 10. De manera que cuando le demos al pulsador se nos va a abrir la caja, la caja fuerte, pero solo si tenemos la combinación correcta puesta en estos switches. Claro, la combinación que vamos a utilizar es una muy sencilla. vamos a usar el código 111 de manera que si tenemos el código correcto introducido y le damos al pulsador se nos va a abrir la caja fuerte. Este ejemplo lo tenéis aquí también en los ejemplos de la colección. La cerradura clave. Os voy a explicar un poquito, primero lo voy a cargar y os voy a explicar un poquito el funcionamiento. Bueno, primero mejor lo vamos a probar. Ya lo he cargado entonces ahora mismo si yo le doy al pulsador esto no hace nada porque el código que he metido aquí es incorrecto. Le meto el 1 no hace nada. Le meto ahora aquí el 2 lo voy a decir mejor en binario el 010 no hace nada el 011 no hace nada pero si metimos el código correcto que es el 111 entonces la cerradura sí que se me abre. Y el funcionamiento es muy intuitivo. esta parte de aquí es el circuito que ya teníamos de antes son los tres interruptores el 1 el 2 y el 3 que están conectados a los LEDs pues para simplemente pues para ver el código que estoy introduciendo aquí y aquí tenemos una primera puerta AN que se me va a activar si este interruptor está a 1 y este está a 1 se me activa esta señal y si además este interruptor está a 1 se me va a activar esta otra señal y fijaos esta señal de aquí lo que me representa es que el código es correcto esto significa que si este interruptor está a 1 y este está a 1 y este está a 1 el código es el correcto esto se me pone a 1 y si tenemos el código introducido correcto y apretamos el pulsador se me va a activar el cergo y se me va a mover a la siguiente posición ¿veis? que es una manera pues muy muy intuitiva de verlo aquí con con la con la lógica claro ahora fijaos que yo cuando suelto el pulsador la cerradura se cierra aquí lo ideal sería que este sistema me recordase pero es que todavía no hemos visto cómo almacenar información en nuestros circuitos de momento solo estamos usando circuitos combinacionales que hacemos transformaciones de bits pero no almacenamos información más adelante veremos cómo podemos hacer para que cuando le demos al pulsador se abra la cerradura y aunque soltemos la cerradura permanezca abierta durante un cierto tiempo y que luego automáticamente pues se cierre o bien si le damos a otro pulsador pues que se cierra pues vamos a practicar esto con los ejercicios y así como ejercicio número 1 os he puesto el resumen aquí en la en la wiki ya sabéis que la información detallada la tenéis en la colección ahí es donde está cómo se va a puntuar y tenéis todo como ejercicio número 1 os hago un resumen muy rápido aquí teníamos nuestro frankie lo tengo sin conectar os acordáis nuestro frankie que mueve el cuello de izquierda a derecha pues lo que vamos a hacer es le vamos a conectar un interruptor externo de manera que vamos a hacer que al mover el interruptor frankie mire hacia un lado o hacia otro el interruptor a la izquierda frankie mira a la izquierda y el interruptor a la derecha frankie mira a la derecha y le vamos a conectar un pulsador externo que cuando le demos se van a emitir ráfagas de 10 hercios en los ojos y esto pues me va a simular un sistema de defensa en el que tenemos frankie viendo por dónde le vienen los enemigos y por la derecha por la izquierda y con el pulsador disparamos ahí nuestros rayos láser para destruir a nuestros enemigos como ejercicio número 2 os propongo que retoméis el que ya tenéis hecho de la barrera que recordad que cuando le dabais al pulsador interno la barrera subía y al soltarlo bajaba pues ahora lo vais a modificar para usar un pulsador externo es importante que sea un pulsador externo y además le vais a meter un interruptor de habilitación de manera que cuando le dais al pulsador la barrera se va a abrir y se va a cerrar normalmente pero cuando el interruptor lo tenéis apagado pues la barrera no se va a abrir esta es una forma de introducir un interruptor digital si la barrera está activada entonces me funciona con el pulsador y si le doy aquí pues la desactivo y ya aunque le dé al pulsador pues la barrera no se me va a abrir ni se me va a cerrar la he deshabilitado y como ejercicio número 3 os propongo que hagáis este de la caja fuerte con sus 3 switches externos y su pulsador externo y su servo pero vais a cambiar el código y en vez de abrirse con el código 111 vais a hacer que se abra con el código 101 esto se puede hacer solo usando puertas AND y puertas NOT como ejercicio libre podéis hacer lo que queráis pero si queréis pues os propongo que hagáis esto pero con otro código distinto si tenemos el ejercicio 3 le metéis el código 101 y si queréis como ejercicio libre pues probar a meterle otros códigos diferentes esto es todo desde ObiJuan Academy que las FPGAs libres os acompañen y si queréis y si queréis que las FPGAs